La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua confirmó la detención de dos reos fugados del Centro de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez el pasado 1 de enero. La Secretaría de Seguridad Pública detalló que la detención se llevó luego de realizar un operativo en el kilómetro 29, en donde se contó con el apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Águila II. Se detuvo cuatro personas, dos de los cuales eran reos fugados del Cerezo III. A estos les fueron asegurados cuatro chalecos antibalas, tres de ellos de color negro con dos placas balísticas cada uno y uno de color verde sin placas antibalas, además de equipo táctico como pierneras y fornituras. Los detenidos fueron identificados como Brian H. de 24 años de edad, Roberto A. de 23, Carlos Guadalupe A. de 29 años y Raíl Alfonso L. de 33 años de edad. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. A. de 29 años de edad. A. de 29 años de edad. Sonido 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 de edad.